Buenos días. Bueno, llegó el día. Yo vengo muy contenta, muy feliz, con mucho frío. Miren cómo ando, porque ustedes saben que yo soy muy friolenta. Pero bueno, vamos allá. Me imagino que ya está todo casi ready y les voy a ir dando cada detalle de lo que vamos a estar haciendo. Vengan conmigo. Buenos días. Hoy vengo como paciente. Cuéntame qué tengo que hacer. Hoy vamos a operar en Mavis. Vamos a usar un implante de alta profil. Vamos a hacer aumentación de pez. El implante va a ir debajo del músculo. Y va a reshapar el pez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo sabes? Soy el anestesista que te voy a cuidar. En el caso de Mavis, ella va a tener un aumento de senos con un levantamiento pequeño, no tan grande. La cirugía de por sí no va a durar mucho. La inducción va a ser, usualmente, a través de la vida intravenosa y se va a mantener bajo anestesia general con gases anestéticos. Mavis tiene un poco de asimetría de pez. Vamos a hacer un levantamiento superior, que es un levantamiento muy pequeño, en un lado de su pez. Y luego vamos a usar implantes de diferentes tamaños. Confío en mi servicio de cosmetic. ¡Gracias! 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 Be sure to follow the results of Mavis and I hope to see you soon!